El Pueblo Eran cientos de caballos, serán miles los que vienen para acá Dale hermano, apretame las escuelas, no me quiero demorar En el frente indecitos grisecitos esperan Sus ventanas o ojos que te miran Tu bienvenida es un puñal Dale hermano, recoge tus ilusiones Y volvete para atrás Otra fila más inmigración ¿A quién le pides perdón cuando miras para atrás? Corres, tropiezas, caminas, levantas y vas Corres, tropiezas, caminas, levantas y vas Con el tiempo el recuerdo como niebla quedará El espíritu cansino no se detiene al andar La tropilla es un anhelo Lo que ves, lo que ves es lo que hay De tu árbol desterrado Nuevas flores, nuevas flores crecerán Otra fila más inmigración ¿A quién le pides perdón cuando miras para atrás? Corres, tropiezas, caminas, levantas y vas Mmm, wow, wow ¡Bravo! Amen Muchísimas gracias.